Nosotros aceleramos, en realidad la Cámara dictó de manera excepcionalmente muy rápido la sentencia de guarda con fines de adopción y en esa etapa ya, o sea, se van acreditando todos los extremos legales requeridos por la ley y nos habilitó a que en un cortito término hiciésemos la presentación ya de adopción plena por la niña. Lo único que a nosotros nos preocupaba, y lo deben haber visto también en las redes, es el estado psicológico con el que regresó a El Dorado la niña después de esta experiencia dramática en Posadas, porque volvió muy golpeada psicológicamente, entonces nos ocupamos, bueno, fundamentalmente la familia y psicólogos de ayudarla, hizo un tratamiento psicológico, ella y toda la familia, y bueno, simultáneamente iniciamos el trámite y ahora ya expedidos los ministerios públicos, el defensor oficial y la señora fiscal, ya es inminente la salida de la sentencia de adopción plena. Claro. Dígame, en sus años como abogada, ¿había visto algo similar antes? Y la verdad que yo tuve muchos casos de adopción, unos muy difíciles, que no llegaron a conocimiento público, y otros no tanto, pero esta figura jurídica viene siendo bastante maltratada, no solamente en Misiones, hay otras provincias que le dan igual trato o peor, y son muy pocos, bueno, felizmente cada día más, los lugares donde van entendiendo que lo que está prescripto en el Código Civil, con los nuevos paradigmas que hay a favor del interés superior del niño, de los adolescentes, son muy pocos los que ven a los niños y a los adolescentes. Se sigue en los distintos lugares, se dicta sentencias con figuras completamente circunscriptas a la fría letra de la ley, y no incorporamos al ser humano en esas cuestiones. Entonces, así, descarnadamente, ese tironeo de la niña y todo lo que, yo no digo que hay que estar todos los días acordándose, pero no hay que olvidarse, no lo viví nunca. Tengo ahora otro caso así, bastante complejo, pero entiendo que también terminará felizmente, ahora está en un recurso extraordinario en el Superior Tribunal de Justicia, pero que tiene más o menos la misma edad de esta niña, la otra niña. Claro. Se tarda muchísimo en resolver qué hacer, o sea, una vez que ubican a la niña en un lugar, sea que la cuiden, que no la cuiden, que son familia solidaria, que son familia de tal cosa, de tal otra, se olvida y dejó de ser urgente. Y cuando acuerdan la cantidad de tiempo que pasó, los funcionarios judiciales, en el apuro, bajan la ley de manera estanca. Y ahí está el error. Claro. Ahí está el error. Y cómo ha lidiado la familia, el matrimonio, digamos. Hemos tenido la chance, afortunadamente, de hablar con ellos. Y la verdad que, como decía, el trámite de adopción es un trámite muy privado, digamos. En este caso se invirtió todo, absolutamente todo. Y también este matrimonio de trabajadores quedó expuesto de una manera dolorosa y tuvo que recurrir incluso hasta encadenarse, digamos. Yo veo las imágenes y hasta hoy a uno se le pone la piel de gallina por todo lo que sucedió. ¿Cómo ellos han lidiado, digamos, con esta situación? ¿Cómo están ahora? Bueno, ahora tienen la alegría reflejada en la cara igual que la niña, ¿no? Gente muy valiente, gente que sin mucha condición económica nunca dejó de ver a la niña y nunca mintieron porque nunca fueron familia sustituta ni solidaria. Entonces, con la verdad, a pesar de ese trance tan doloroso que se tuvo, que tuvieron ellos, aunaron, eran dos familias en una sola porque era la biológica y la adoptante y después se fueron sumando vecinos. Fue la gente la que solidariamente apoyó y ellos se sintieron, hoy tienen el agradecimiento eterno a toda esta gente que los acompañó, ¿no? Organizaciones sindicales, políticas. Ahora, fíjate que viene ocurriendo, viste que viene ocurriendo esto más o menos en todo el país. Esta niñita mía o May en Buenos Aires también la salvó la gente. Esa señora que, o sea, no fue ni el Poder Judicial ni la policía. ¿Quién la encontró en Luján? La encontró las distintas personas que fueron denunciando. Y acá también viene ocurriendo, yo tengo ahora justamente hay un cliente en el juzgado de familia por otro caso, pero también es una niña de casi 11 años y me parece que lo social lo recepta más a todo lo que viene ocurriendo con los niños y hay una sensibilidad mayor que quienes están hoy integrando el Poder Judicial, ¿no? Y esto no es solamente una cuestión de misiones. Esto se viene dando y uno lo viene viendo en muchos lugares. O sea, me parece que acá quienes están al frente de los distintos poderes del Estado, porque cada acto en un juzgado es un acto de gobierno, porque es un poder del Estado. Entonces, me parece que debieran mirar más para afuera a la sociedad, al ser humano, que estar muy encerrado tratando de hacer cumplir de manera así, tan rígida, fórmulas legales, ¿no? Exactamente. Doctora, y la última, después de lo que nos ha contado, de lo que ha reflexionado, ¿cree que en este caso el de Antonella puede marcar un antes y un después en la manera en cómo se transmite una adopción? También siempre cuestionado por los tiempos, como usted decía, cuestionado por las formas y demás, ¿puede haber un cambio en ese sentido? ¿Cómo usted palpa la situación? Yo creo que es un puntapié inicial. La práctica que tengo con otros colegas, que esto también lo hicimos en equipo, es que no hay que dejar el expediente solo, hay que, con todo el compromiso profesional, porque se trata de seres humanos, estar en permanente contacto con quienes deciden, y ayudar a que entre todos asimilemos los nuevos paradigmas del Código Civil. Porque sí me parece que esto tomándolo como una cuestión que no se va a volver a ocurrir, si nosotros no estamos trabajando codo a codo con cada integrante del Poder Judicial, con otros colegas, estudiando y analizando, esto se va a perder y va a volver a ocurrir. Lo que no hay que perder es esa práctica conjunta, porque en un despacho es muy fácil, es más fácil dictar una sentencia sin tener toda la gente afuera, como fue que ocurrió, es más fácil, porque agarran, bajan los distintos artículos y ya está. Y es muy difícil modificar la cabeza de esta gente que hace mucho que viene dictando de esa manera la sentencia. Entonces me parece que la participación de los que integramos, también los auxiliares de justicia, como los abogados, los justiciables, tenemos que estar comprometidos y trabajando codo a codo, porque si no se va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. Exactamente, esperemos que no, pero está la chance si no cambia. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, nos alegra saber que al menos en este caso la historia está muy cerca de cerrar su círculo y tener un final feliz y eso nos alegra, ¿sabe? Sí, bueno, me alegro, me alegro también porque ustedes también lo festejé. Muchísimas gracias y, bueno, estaremos en contacto por este caso y por otros que se puedan difundir y que, bueno, que nos marque eso, un camino de cambio y que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Muy amable, que le vaya bien. Exacto, amables ustedes. Gracias. Hasta luego.